Ya hablamos ahora del coronavirus porque esta noche a las 10 surge otra preocupación por otra cepa y también otro repunte de contagios a solo días desde que regresan a clases en CPS. Alfonso, vamos ahora con Ivonne Spittia, quien habló con un experto y nos explica sobre esta nueva amenaza en la pandemia. El COVID-19 no da tregua y cada vez surgen más cepas. Esta vez los ojos están puestos en la nueva subvariante XBB.1.5, nombrada recientemente como la variante Kraken. Sabemos que es una combinación de diferentes sublineajes del Omicron, entonces es como una mezcla de varias mutaciones de las que han estado circulando en los últimos meses. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el 40% de los casos de COVID-19 que se han presentado en los últimos meses se deben a esta nueva variante, convirtiéndola en la cepa dominante en Estados Unidos. Se reproduce rápidamente y al igual que las variantes previas, cuando se reproduce más rápido que las variantes que están circulando, pues entonces las sustituye. A nivel local, en el Condado Cook, los casos de COVID-19 se encuentran en un nivel medio, por lo que comercios como la Michoacana Premium toman sus precauciones. Nosotros todavía estamos manteniendo los seis pies que tenga la gente y que también es opcional que usen mascarillas, si gustan los trabajadores y los costumers que vienen aquí para que haya más protección. A pesar de que la variante Kraken es más transmisible que otras, el doctor Alfredo Menalora comenta que los síntomas que puede experimentar el paciente son los que ya se conocen del COVID-19. Fiebre, tos, dolor de cuerpo, fatiga, pérdida de olfato, entre otros. Por lo que le pide que la población reciba la dosis de refuerzo para evitar complicaciones en la salud. Lo principal es vacunarse, siempre tener sus dosis adicionales. Además, el experto recomienda usar el tapabocas, manejar la distancia de los seis pies y lavarse las manos constantemente. Recuerde, si usted tiene síntomas, hágase la prueba y evite estar en contacto con personas vulnerables o que no se han vacunado. De esa manera, usted puede protegerles su vida. También, si tiene alguna otra duda, consulte a su médico de confianza. Ivonne Espitia, Noticiero, Telemundo Chicago.